La supervisión y cuidados que se deben tener a la hora de los desastres naturales es definitiva en cualquier comunidad. Por eso con el paso de los años y después de una serie de investigaciones, recopilación de datos y trabajo en equipo, fue creado un sistema de alerta y monitoreo que ayudan a la prevención de los daños que se pueden presentar como consecuencia de los desbordes de los ríos de la cuenca del río Magdalena. Junto con el Ministerio, las TIC y la ADT en el Departamento del Tolima, que es la Asociación para el Desarrollo del Departamento, se ha creado un sistema de tal manera que podamos en un momento dado dar un aviso temprano a las comunidades aguas abajo de los ríos Magdalena y el río Gualí. El software de alerta fue creado por estudiantes colombianos de Ingeniería de Sistemas y Electrónicas de la Universidad del Tolima hace cerca de cinco años y ha ayudado a prevenir varias tragedias de esta zona. Debido a su rápida capacidad de reacción e información, que es igual a la velocidad del sonido. Una vez el sistema nos arroja una información en la central de comunicaciones, inmediatamente nosotros tenemos que darle aviso a las poblaciones aguas abajo que ya las tenemos identificadas, de tal manera que ellos puedan hacer una evacuación temprana. El sistema de monitoreo cuenta con varias estaciones de seguimiento en diferentes municipios de la región, como lo son Ambalema, Flandes, Natagaima, Purificación y en la región del Cañón del Conveima, Corregimiento de Villa Restrepo. Es importante tener en cuenta que la tecnología, así como se usa para muchos avances, aquí la estamos utilizando para prevención de desastres. La tecnología previene emergencias, previene desastres.